¡Gracias! ¡El majestuoso Festival Shana! ¡Gracias! 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 El caracol anuncia que Chichirí el sol se oculta tras la montaña. Se hace presente el oscuro manto de Tezcarnopoca y trata de cubrir el cielo, pero para la luna buena aparece retadora y refleja la luz del cansado sol para que brillen intensamente las piedras presidosas del paraque y el cajín no quede en penumbras. Así, la serdiente emplumada y sacudúa hace sonar sus cascadeles para despertar al sol diariamente y el Totomacapa brille por siempre. Somos una raza respetuosa de nuestras canciones, nuestro culto, nuestros dioses y nuestros muertos totalmente opuesta al culto de los sacerdotes vestidos de negro y adoradores de la oscuridad. La eterna dualidad entre el bien y el mal, representada por ti, el fuego nuevo ha llegado. Fue árbol el camino, entre negros espíritus te abriste paso. Tú eres el elegido quien trae la luz de esperanza a este pueblo, el pueblo favorecido por los dioses. Fue árbol el camino, entre negros espíritus te abriste paso. Fue árbol el camino, entre negros espíritus te abriste paso. Fue árbol el camino, entre negros espíritus te abriste paso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para los protagonistas, Ernesto Márquez.